El doctor Alejandro Lagos afirma que uno de los principales problemas al que se enfrentan las personas que están en los albergues es la calidad del agua para tomar. En esa zona la mayoría de personas toman agua de pozos, pero recordemos que ahorita con las inundaciones los pozos se han vuelto inhabilitados porque se han contaminado por exceso de filtración, porque se ha filtrado demasiada agua y está pasando al agua de esos reservorios de agua que son los pozos y la otra por rebalzamiento. Y entonces como sabemos que hay esas fecales, hay letrinas que se han anegado, que se han llenado de agua, hay algunos arroyos, hay algunos potreros, hay algunas chancheras, hay mucha materia fecal alrededor. Entonces el problema que tiene esta zona donde el huracán ha hecho su estrago es precisamente la falta de agua consumible. Por el otro lado pues tenemos el problema de la pandemia. El problema de la pandemia precisamente ha radicado en falta de medidas de protección, pues que protección específica precisamente con el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla pues a uno lo protege casi un 99%. Sin embargo nosotros sabemos que debe haber un cuido de aquellas personas que están sospechosas de sintomatología respiratoria. No hablemos pues del coronavirus, sino personas que son tocedoras, personas que andan moquientas, personas que andan trancadas, estas personas que andan estornudando, pues prácticamente tienen que ser vistas con bastante cuidado y ponerlas en observación en un lado especial. Lagos afirma que en la capital se podrían incrementar enfermedades como la malaria y el dengue. Y como tenemos ya unos tres días de estar el chipichipi, la lluvia, entonces hay almacenamiento de agua en algunos recipientes y estos son los reservorios para el crecimiento de la larva. Y aquí se da el ciclo pues, aquí se da el ciclo de la larva y ahí tenemos las enfermedades y puede haber un brote epidémico de dengue y de malaria. Ahí sí puede haber un... porque la malaria y el dengue está controlada ahorita por el Ministerio de Salud. La tienen controlada, quiero decir que hay asistencia sistemática de este equipo, ¿verdad? De fumigación con esa maquinaria, ¿verdad? Hay equipos que andan supervisando. Noticias 12, Darlen Tellez.